¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio de Vietnam porque, como sabemos, el Gran Premio de Vietnam está en alerta por el coronavirus y bueno, como sabemos, Hanoi está más cerca del origen de este virus que la carrera de la Fórmula E que se canceló, que fue la de Sanjay y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, la FIA en cooperación con las autoridades de China han decidido cancelar la prueba que el campeonato de Fórmula E iba a celebrar el próximo 21 de marzo en Sanjay, una medida de precaución hasta tener un mayor control o conocimiento del coronavirus que ha provocado el caos en ese país del Oriente Asiático. Bueno, fue la propia Federación Nacional la que paralizó cualquier tipo de actividad a pesar de la lejanía de la sede de la prueba de la Fórmula E respecto al origen de la cepa en Wuhan, no, en Wuhan quiero decir, y bueno, y es que es Sanjay que se encuentra al sur de la isla de Hainan a casi 1500 kilómetros de hecho que no ha servido para cambiar la opinión de autoridades y también de los promotores. Entre la prueba de la Fórmula E ya cancelada y la de la Fórmula 1 apenas un mes, el evento en Shanghai está programado para el 19 de abril, tiempo que muchos expertos consideran insuficiente para tener el virus bajo control con la salvedad de que esta ciudad china se encuentra a apenas 600 kilómetros en línea solo a solo el origen de la cepa. Bueno, se espera que la FIA tome una decisión acerca del Gran Premio China Fórmula 1 en breve, sin embargo, esta carrera podría no ser la única afectada sobre el papel del Gran Premio Vietnam va a debutar el calendario del próximo día 5 de abril en Hanoi, dos semanas antes del Gran Premio China Bueno, ¿y dónde está Hanoi? Bueno, está incluso más cerca que Sanjay y sin separación marítima la ciudad de Vietnam se encuentra a apenas 1300 kilómetros del origen del virus y apenas 100 kilómetros de la frontera sur de China por lo que si bien no se ve sometida a las restricciones burocráticas del gobierno chino el temor crece a medida que aumentan los contagios no siendo descabellado pensar que pese a los deseos de Liberty Media corra la misma suerte que el resto de eventos de China que están datados para febrero y bueno, veamos qué es lo que pasa y con esto me despido, adiós, camifuera, chao 3 4 4 5